y yo como bien dicho que aquí va a haber ABC este ahora es el de la C nomás me tienen las tres letras está todo ahí, está todo comiendo toda la gente que no sabe localizar no, no sabe es que ya vimos lo que teníamos que dar llevamos esa vida ya que les cuesta atendernos nos quitaron los es estas muchas could se me Gracias por ver el video.